hola cómo están bienvenidos al canal se acuerda que hace como un mes a mediados de diciembre les enseñó un vídeo de unos guantes que me habían regalado que venían con el logo y todo eso pues que creen ya llegaron los que estarán disponibles para todos ustedes así es así que el día de hoy en este vídeo les voy a enseñar todos los productos que ya estarán disponibles para que ahí lo chequen en las redes sociales el día de hoy se los voy a presentar así que no se vaya porque comenzamos bueno pues el día de hoy les voy a enseñar algunos productos que ya estaban desde hace un tiempo aquí disponibles en el canal pero que ya regresaron para la disposición de todos ustedes además de que les voy a enseñar nuevos productos que se van a incorporar por ejemplo de los productos que ya estaban hace de tiempo pues son los parches del canal que por un lado es el parche del logo del canal completo y del otro lado es sólo son las letras de warlord el moto con estos dos artículos empezamos ya hace un tiempo pero ya están de regreso para la disposición de todos ustedes de los nuevos productos que se están integrando por ejemplo son las gorras del canal que las tenemos disponibles en color blanco en color rojo y en color negro que en cualquiera de sus tres colores son bordados en 3d ahora tanto los parches como las gorras y los productos que les voy a mencionar van a estar disponibles tanto en facebook instagram y por whatsapp que va a ser el teléfono que les está apareciendo en pantalla de los nuevos productos que se van a incorporar van a ser las playeras así es ya vamos a tener playeras disponibles para todos ustedes que para empezar el primer modelo es el de warlord remoto que es la playera que yo traigo puesta también vamos a tener playeras con simulación de motocicletas como en este caso la de la ns otro de los modelos que vamos a manejar va a ser la de la as y también porque no vamos a tener disponible para todos ustedes el modelo de la rs ahora cabe mencionar que las playeras pueden ser personalizadas que quiere decir que por ejemplo en el caso de la ns en este caso yo yo escogí un color azul como base de este modelo pero si tu motocicleta es amarilla roja me pusiste un grab morado o cosas así me puedes mandar el mensaje adquiriendo tu playera del color de tu motocicleta entonces el lugar de azul puede ser roja amarilla morada o del color que tú desees y lo mismo va a pasar para el modelo de la as y para la de la rs ahora todas estas playeras alucina las motocicletas en la parte de atrás van a encontrar el logo de warlord remoto pero por ahora no todas las playeras son de la familia pulsar también vamos a tener disponible la versión de la super light hasta aquí tenemos las playas que por el momento están disponibles para todos ustedes y ya vienen más modelos que espero que sean de tu gusto e interés bueno hasta aquí ya les dije de los parches de las gorras de las playeras y ahí viene lo bueno ya están disponibles los guantes de warlord remoto básicamente nos llegaron tres modelos y sus derivados por ejemplo vamos a tener guantes de piel 100% de piel en formato largo en formato corto y vamos a tener guantes mixtos o sea que son de pie con aplicación de tela o que vamos a empezar por los formatos largos en este caso tenemos este deportivo que es el que yo estoy utilizando diario en color rojo también lo vamos a tener disponible en color azul y en color negro cabe mencionar que estos guantes tanto en el índice como en el pulgar tienen para poder utilizar el touch cream de tus celulares de tus gps y demás así no tendrás la necesidad de quitarte los guantes cada vez que quieras utilizar tu celular y como detalle todos los guantes van a tener el logo de warlord remoto también en formato largo y deportivo nos llegaron estos guantes que los vamos a tener en color rojo con negro y blanco con negro estos dos modelos largos que te acabo de enseñar van a estar hechos totalmente de piel ahora vamos a pasar a los deportivos pero en formato corto como este que tenemos aquí que en este caso es de color rojo pero también vamos a manejar el color naranja y el amarillo y al igual que los guantes largos estos guantes cortos también van a estar fabricados en piel y por último los guantes cortos mixtos en este caso la parte de arriba de los dedos va a ser en piel la parte de los nudillos va a ser en tela flexible regresamos a la piel toda la zona media y la parte de abajo hasta el pulgar va a ser de tela es por eso que estos guantes son mixtos pero la verdad es que están muy cómodos y ya que son de piel a la larga como los vas utilizando se va amoldando hacia tu mano todos estos guantes que te acabo de enseñar ya están disponibles para todos ustedes a través de mensajes de facebook de instagram y de whatsapp pero al igual que las playeras ya estamos en plática con los fabricantes para agregar nuevos modelos como en el caso de este guante que puede ser un poquito más para tus motocicletas custom pero también está fabricado en 100% de piel entonces si tú quieres adquirir algunos de los productos que te acabo de mencionar los parches las gorras las playeras o los guantes que ya están disponibles para todos ustedes lo pueden hacer por ejemplo a través de whatsapp si tú te comunicas a través de ahí se te puede mandar una especie de catálogo con los precios y todo para que lo cheques ya si quieres alguna foto en específico o información detallada todas tus dudas se te pueden responder a través de esta aplicación en cuanto a las entregas se pueden hacer entregas aquí en la ciudad de mexico de forma personal en la zona sur o en la zona centro de la ciudad de mexico ya si tú no quieres salir de tu casa por cuestiones de la pandemia pues se te pueden enviar a tu casa a través de una aplicación de una mensajería todo esto teniendo claro un costo extra ahora que si tú vives en el interior de la república se te puede enviar a través de correos de mexico lo malo de este servicio es que es un poco lento pero la ventaja es que es muy económico ya si tú prefieres alguna paquetería digamos privada tipo de hl, fredex, estafeta y demás la paquetería que tú quieras se te puede cotizar y pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado todos estos productos que les hemos traído para empezar esta nueva etapa del canal de Warlord en Moto espero que sean de su interés porque dependiendo de la respuesta de todos ustedes sobre todo en el tema de las playeras y de los guantes pues ya poco a poco iremos integrando más diseños, más modelos y todo eso para que ustedes tengan todavía una mucho mejor variedad ya también estaríamos posiblemente incluyendo más artículos, más accesorios y cosas por el estilo pero pues todo depende de la respuesta de todos ustedes que espero que de verdad todo esto sea de su interés muchísimas gracias por ver el video, ya saben que yo los estaré esperando ahí en facebook, twitter, instagram, tiktok en todas las redes sociales me vas a poder encontrar como Warlord Remoto yo los estaré viendo en un próximo video adiós y y y y y